Hola, en este video te mostraré cómo cambiar el idioma de tu aplicación Chime a español. Sigue estos pasos para ajustar el idioma de la aplicación según tus preferencias. Vamos a empezar. Paso 1. Abre la aplicación Chime. Inicia la aplicación Chime en tu dispositivo móvil. Asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta para acceder a todas las opciones de configuración. Paso 2. Accede al menú de configuración. En la pantalla principal de la aplicación, busca el ícono de perfil o el menú de configuración. Normalmente se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Toca este ícono para acceder a las opciones de configuración. Paso 3. Selecciona la opción de ajustes. Dentro del menú de configuración, busca y selecciona la opción que dice ajustes o configuración. Esto te llevará a un nuevo menú con diferentes opciones para personalizar tu cuenta. Paso 4. Busca la opción de idioma. En el menú de ajustes, busca la sección de idioma o language. Esta opción te permitirá cambiar el idioma de la aplicación. Toca en esta opción para continuar. Paso 5. Elige el idioma español. Dentro de la configuración de idioma, encontrarás una lista de idiomas disponibles. Busca y selecciona español. Una vez que lo selecciones, la aplicación cambiará automáticamente al idioma español. Paso 6. Confirma el cambio. Después de seleccionar español, es posible que necesites confirmar el cambio. Si te solicita, toca en confirmar o guardar para aplicar el nuevo idioma a la aplicación. Y eso es todo. Con estos pasos, habrás cambiado el idioma de tu aplicación Chime a español. Si te ha sido útil este tutorial, dale like al video y suscríbete al canal para más días prácticas. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.